Hola a todos. En este tercer video sobre la operación segura les explicaré sobre la descarga y el trabajo en chata. He recibido muchas preguntas sobre este punto y es necesario explicar los más importantes. Como al inicio de todo video, recordemos nuestras principales armas contra el COVID-19, mascarilla, distanciamiento social y una correcta permanente desinfección de superficies y lavado de manos. Hay puntos que se seguirán cumpliendo del protocolo de mantenimiento seguro como el transporte de casa o hotel a la planta, el tamizaje al ingresar y el transporte de muelle a la chata a través de chalanas y remolcadores exclusivos para taza que son desinfectados diariamente y están provistas de alcohol para desinfectar las manos y rociadores manuales para desinfectar el calzado. Hablemos de la maniobra. En primer lugar, el motorista, descargadores y personal de seguridad deberán usar mascarillas durante todo el turno. El motorista y descargadores deberán desinfectarse las manos antes del aceleramiento de cada embarcación y finalizar la descarga. Los descargadores de la línea de descarga recibirán los cabos de la embarcación y lo amarrarán a las pitas de la chata. Luego continuarán con las maniobras de paso de mangueras de baldeo y manguerón a la bodega del barco. El equipo de descarga debe mantener en todo momento la distancia social, tanto al interior de la chata como en la embarcación. Otras novedades que valen la pena resaltar es que en esta temporada se limitará el uso del camarote para garantizar el distanciamiento social. Al terminar las descargas, el turno conformado por descargadores y motoristas debe ser trasladado a sus casas u hoteles haciendo uso de la movilidad de planta y respetando las condiciones de traslado. En planta se habilitará el vestidor y casilleros para el personal de chata, donde se almacenará la ropa de calle y al final de la jornada su ropa de planta previa a desinfección. De otro lado, el comedor será usado en turnos y ahí también se mantendrá la distancia durante todo momento. Los alimentos llegarán preparados por el proveedor de la planta en empaques herméticos descartables, que luego serán desechados en bolsas herméticas cerradas, que serán recolectadas por una empresa tercera que se encargará de recibir las bolsas aproximándose a la chata. Como pueden ver, se han tomado en cuenta todos los detalles para realizar una operación segura. Depende de todos nosotros seguir las indicaciones para no darle oportunidad al virus a que nos infecte. Además, de encontrarse algún caso positivo, se manejará según los protocolos del MIGSA. TASA dará todo el apoyo y seguimiento diario a los trabajadores y su familia. Contamos con todos para lograr una muy buena temporada de pesca. Juntos hemos podido lograr grandes cosas y siempre hemos podido sortear cualquier adversidad que se nos haya presentado. ¡Vamos TASA, que sí se puede!